Tras varios días de espera, este lunes bajo un fuerte contingente de seguridad fueron trasladados al centro correccional modelo Najayo siete de los imputados en el caso Odebrecht quienes deberán cumplir en ese recinto de tres, seis y nueve meses de prisión preventiva Claudia Rodríguez nos cuenta lo que ocurrió en todo el trayecto hacia Najayo desde la Fiscalía del Distrito y de las reacciones a favor y en contra Cuando el reloj marcó las 12 y 45 minutos de la tarde el primero en salir de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue el ex ministro de Industria y Comercio Temístocles Montaz Seguido salió Andrés Bautista y luego los demás imputados por el caso Odebrecht Conrado Pitaluga, Rudy González, Máximo de Olio, César Sánchez y Víctor Díaz Rúa Un contingente integrado por varios equipos élites de la policía y agentes de la AMED tuvo a su cargo el traslado hacia Najayo Celosamente tras ser introducidos en este autobús tomaron todo el trayecto del malecón hacia la avenida Luperón llegando a la 27 de febrero y tomando la 6 de noviembre Durante el trayecto fue notoria la presencia de decenas de personas posiferaban consignas, hacían gestos, tomaban fotografías y grababan video La seguridad seguía custodiando el autobús en cuyo interior iban Montaz, Bautista y González quienes deberán cumplir 6 meses de prisión preventiva también Díaz Rúa y Pitaluga, 9 meses de prisión y Sánchez y Deolio, 3 meses de prisión El autobús llegó a Najayo a la 1 y 20 minutos y las autoridades tuvieron que tomar medidas de seguridad porque fue arropado de personas quienes portaban cartelones de apoyo y rechazo Familiares de Temístocles Montaz aseguraron que la acusación del Ministerio Público es débil Se ha echado todos los problemas del Partido de la Liberación Dominicana cada vez que el Partido de la Liberación Dominicana tenga una crisis al que sale a defenderlo y eso también le ha granjeado muchos enemigos políticos Y cuando él dice que recibió dinero ha sido objetivo ha sido sincero, ha sido honesto lo que él ha aclarado que ese dinero no es por soborno porque es que el dinero de soborno es el que se da a cambio de algo El país completo sabe de la honestidad del ingeniero Juan Temístocles Montaz El Ministerio Público y el fiscal Ortega Pulanco saben de la inocencia de nuestro hermano Temo Montaz Se recuerda que el pasado viernes fueron trasladados a su residencia Radamés Segura y Roberto Rodríguez quienes deberán cumplir nueve meses de arresto domiciliario Claudia Rodríguez NCDN